Bueno chicos y chicas, se llama V-Sage y se trata de una terrorífica aventura de terror que coge por así decirlo las raíces de aquel PT, de ese teaser trailer de Silent Hills esa gran obra que estaban creando Guillermo del Toro y el señor Hideo Kojima y en este caso lo elevan al cuadrado, al cubo, a lo que queráis el caso es que lo hacen mucho más potente en cuanto a terror quieren profundizar mucho más en esto y la verdad es que el proyecto tiene muy buena pinta prometen llevar su concepto de juego a un nivel más profundo aquel concepto de juego que tenían el señor Kojima y el señor Guillermo del Toro además lo importante de este V-Sage es que va a dar soporte a la realidad virtual y es que bueno, explorar una lúgubre mansión donde cosas terribles han sucedido sabiendo que fuerzas oscuras aguardan a la vuelta de la esquina pues es la apuesta de este V-Sage una nueva aventura de terror inspirada entre otros en un fenómeno como el de PT y que actualmente busca el apoyo de los jugadores en una campaña de Kickstarter está desarrollado por Sad Square Studio el juego busca aterrorizar a los aficionados con el miedo psicológico huyendo de los típicos clichés del género en el juego habrá rompecabezas, mucha exploración y por supuesto una fuerza maligna de la que bueno, escapar aunque la gracia está precisamente en que ese ser de otro mundo nos va a detectar cuanto mayor sea nuestro índice de miedo por eso una de nuestras tareas principales en la aventura va a ser la de aclarar la mente para evitar sucumbir al terror otras influencias del juego provienen de la clásica aventura de terror fantasmagoria o del propio concepto de miedo psicológico que vimos en las primeras entregas de la franquicia Silent Hill en este sentido V-Sage va a incluir decisiones que van a marcar el curso de la aventura hasta alcanzar uno de los muchos finales de la historia el objetivo principal para la financiación de este juego es conseguir 35.000 dólares canadienses para financiar el juego en PC si se consigue en 45.000 también se adaptará a consolas el juego dará soporte a la realidad virtual y está siendo desarrollado bajo el motor gráfico Unreal Engine 4 que ya habéis visto que ofrece imágenes totalmente aterradoras desde luego una ambientación más que lúgubre